mientras hablaba me alargó una hoja arrugada de papel de notas extranjero dejé correr mis ojos sobre él apreciando la profusión de símbolos de admiración y los aislados magnifiques que eran testimonio de la ardiente admiración que el francés profesaba a holmes habla como lo haría un alumno a su maestro comenté oh valora mi ayuda excesivamente dijo holmes despreocupadamente tienen muy buenas cualidades de hecho tiene en su poder dos de las tres cualidades más relevantes que ha de tener el detective ideal tiene una gran capacidad para la observación y para la deducción tan solo carece de experiencia y eso es cuestión de tiempo está traduciendo mis obras al francés sus obras no lo sabía exclamó riéndose sí me confieso culpable de haber escrito varias monografías todas versan sobre cuestiones técnicas por ejemplo una de ellas se titula acerca de la identificación de los distintos tipos de tabaco a partir de sus cenizas en ella enumero unos 140 tipos distintos de tabaco bien sea cigarrillos puros o tabaco para pipa acompañado cada uno de ellos de láminas en color que ilustran las diferencias entre las distintas cenizas este aspecto sale continuamente a relucir en los juicios penales y muchas veces proporciona pistas extraordinarias si por ejemplo podemos afirmar que un asesinato ha sido cometido por alguien que fuma lunkaj indio restringimos extraordinariamente el campo de búsqueda a los ojos de un experto la diferencia entre la ceniza negra del tabaco triquinópolis y los esponjosos restos que deja la variedad birch hay esta novia como la que hay entre una col y una patata es usted de una minuciosidad sorprendente apunte soy capaz de reconocer la importancia de los pequeños detalles aquí tengo mi monografía sobre el rastreo de huellas en la que hago alguna referencia al método que utilizan en parís para conservar las impresiones en escayola también tengo aquí un pequeño escrito sobre la influencia que tienen los oficios en la forma de las manos de quienes lo ejercen acompañado de moldes de las manos de pizarreros marineros corcheros compositores tejedores y talladores de diamantes es este tema un tema de gran importancia práctica para la policía científica especialmente en casos relacionados con un cadáver que nadie reclama o para descubrir el pasado de un criminal pero le estoy aburriendo con mis aficiones nada de eso respondí de corazón lo encuentro sumamente interesante sobre todo teniendo en cuenta que he tenido la oportunidad de verle llevar sus conocimientos a la práctica pero habla usted de observación y deducción sin duda la una implica hasta cierto punto a la otra más bien no respondió mientras se recostaba cómodamente en su sillón y su pipa lanzaba al aire espesas volutas de humo por ejemplo mi capacidad de observación me dice que esta mañana usted ha estado en la oficina de correos de wingmore street y mediante deducción infiero que lo que ha hecho allí es enviar un telegrama correcto dije ambas afirmaciones son correctas pero le confieso que no veo cómo ha podido saberlo lo decidí de repente y no se lo he mencionado a nadie es de lo más sencillo apuntó riéndose ante mi asombro tan absurdamente sencillo que cualquier explicación resulta superflua pero a pesar de ello podría resultar de utilidad para establecer los límites entre observación y deducción gracias a mi capacidad de observación sé que tiene adherida a la parte interna de sus zapatos un poco de barro rojizo justo en frente de la oficina de correos de wingmore street han levantado la acera y han excavado en la tierra de tal manera que es casi imposible evitar pisarla al entrar en la oficina de correos la tierra en ese lugar tiene ese peculiar color rojizo y por lo que yo sé no es posible encontrar en ningún otro punto de este barrio hasta ahí por lo que concierne a la observación el resto es obra de la capacidad deductiva como llegó a deducir que había enviado un telegrama bueno sabía perfectamente que usted no había escrito ninguna carta ya que he estado sentado delante de usted toda la mañana su escritorio está abierto y puedo ver también una hoja de sellos y un buen fajo de tarjetas postales sobre él qué otro motivo podría haberle llevado hasta la oficina de correos y no enviar un telegrama elimine todas las demás posibilidades y lo que quedé deberá ser necesariamente la verdad